Hola, muy buen... Buah, ese sonó bueno Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, chavos Bienvenidos a un nuevo video de Slugito Número 2, chavos Bienvenidos a un nuevo video Este... A ver El día de hoy se me olvidó decirlo No, no, güey, no sé en dónde estaba pensando Pero pues, o sea, no sé, se me fue completamente Van a agregar nuevos episodios Al modo historia y Ojo, ojo, porque ahí está el flagelo Y a ver No hago mucho caso, pero según yo el flagelo Todavía no salía, ni en modo historia Ni en modo cavernas, según yo Según yo, salía creo que el monstruo El que robaba energía a las babosas Pero creo que como tal, monstruos del flagelo No habían salido, así que está esto y chido Y por cierto, para conseguir A la Slug que mencioné el día de ayer Para conseguir a Disastipid Tienes que terminar el modo historia Es... Pues eso dice Eh... Espérate que Eh... Para la próxima actualización Disastipid Eh... Sin embargo, para obtener A Disastipid Primero deberás Eh... Defit Eh... Vencer En nuestro nuevo Eh... Episodio del modo historia Así que, eh... Pendientes porque Se vienen luego videos Reventando más modo historia Por cierto, como ven Estamos jugando a nivel 1 Eso quiere decir que me van a complicar más la vida Para quererme pasar el modo historia Con Slugs De nivel 1 Hombre, la verdad No me sorprende Me acabo de dar cuenta Que no tengo el elemental eléctrico Por lo cual Me acaban de joder un arsenal Que iba a ser Con esta... Con esta cuenta Eh... Que te digo Ya me acaban de joder Completamente un arsenal Pues nada GG Bueno Como no vamos a poder Hacer lo otro Eh... Es que quería probar Un nuevo arsenal Eh... Que me había recomendado Izuko Pero para ello Necesito tener a... Al elemental eléctrico Y no la tengo Por lo cual Pues es Un F total Creo que también Ahí estaba Anorveladora ¿No? No, anorveladora No, era Ramidas Y Enigma Bro Eh... Pues y ahora que... Ya sé Vamos a... 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 Bueno El elemental eléctrico Malvado No, no creo que funcione Tiene que ser la... La buenarda ¿Verdad? Tiene que ser la buenarda A ver Vamos a jugar una partida normal Y... Eh... Vamos a hacer una... Una salvajada Vamos a hacer Eh... El... Aquí no ha pasado nada Y vamos a tratar de Reventar Eh... Ahorita Bro Bro, bro, bro Bro, espérate Uy, se me acaba de ocurrir Una locura Se me acaba de ocurrir Una locura Uy, cofre de oro Nice Se me acaba de ocurrir Una locura Pero... Eh, ¿qué onda? Digo, se me acaba de ocurrir Una locura Pero ya lo vamos a probar En el próximo video Eh... Creo que puede quedar Poca madre Creo que puede quedar Poca madre Y ahorita no se me había... Mira, ¿sabes qué? Lo voy a hacer de una Lo voy a hacer de una Vale, aquí está la locura Eh... Dirán, ¿qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? Es una aplicación que se llama Autoclicker Eh... Literalmente, pues, un hombre Lo hice todo Eh... Cliques... Cliques automáticos Y... 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 Y me falta un slug Que recarga energía Eh... Fandango A ver, es que... Bueno, Fandango Creo que es la única ¿Verdad? Eh... Fandango Y me acabo de dar cuenta Que... Que enredadera Ah, sí Watchen, watchen, watchen Watchen la locura Watchen la locura A ver, estos Técnicamente se pueden Considerar hacks Sí Técnicamente esto A ver, espérate Primero de todo Necesitamos agregar Un círculo Lo vamos a poner aquí Luego vamos a agregar Otro círculo Lo vamos a poner aquí Agregamos otro círculo Lo ponemos aquí Agregamos otro círculo Lo ponemos aquí Y esto va a ser Cliques automáticos En esto Por lo que... Eh... Correr indefinidamente Configuración Cargar configuración Eh... ¿Qué es esto? Editar nombre Cargar configuración Bueno, no sé Entonces yo le voy a dar A duelo Y... Cuando le dé aquí Esto va a comenzar A hacer cliques Automáticos Por lo cual Yo solo necesito Enfocarme En... ¿Por qué no me deja...? Ok, esto salió Peor de lo que creí Güey, ¿por qué no...? No me dejaba hacer combinaciones Como quería Ah, ya vi Joder Espérate, espérate, espérate Creo que el problema Viene de que esta cosa No registra A ver No me deja No me deja hacer combinaciones No me deja mover No, espérate, espérate No se... Güey, no, no se puede Bueno, ya está Ya me mató Güey, hubiera... Hubiera estado poca madre Pero no me deja No sé por qué Ya sé Voy a quitar uno Voy a quitar uno A lo mejor No me deja registrar Tantos clics, ¿no? A ver Con... No, güey Tampoco me deja así ¿Con dos? O literal Solamente puedo tener Uno Güey Esto salió bien De fe, güey Intenté hackear El juego Sale mal Intenté hackear El juego Sale mal Güey Literal Entonces solo puedo Mantener un click ¿O me estás diciendo? No, no, güey Es neta No puedo mantener Ni uno No, eh Olvídalo Esta cosa salió Fail total Fail total Vamos a tener que Pasarnoslo sin hacks Yo les dije Chavos No hagan No hagan uso de hacks Porque Solamente quedan Como pichis payasos Así como el Cizarve Así como el Splash Nomás quedan Como pichis payasos Diciendo Nah, simón Lo vamos a reventar Y al final Les digo que No revienta nada Y no hacen ni madre Porque Nos quedan nomás Como pichis payasos Bro Literal Como purito payaso Mijo A ver Esto pa' acá Combinación Ansi 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 Y ya ves O sea No hace falta Que pongan Las otras combinaciones Literalmente Ya con el purito Hecho de tener Los atajos del teclado Debería ser Más que suficiente Para reventar El problema viene Que necesito Gemas Para conseguir El arsenal Que me dijo Izuku Porque no tengo El elemental De energía De eléctrica ¿Quién diría? Wey Yo literalmente Decía que el elemental Eléctrica Era las peores Elementales que hay Y parece que Izuku Encontró Un arsenal Mamadísimo Wey Y ahora que no Lo puedo hacer Porque no tengo El elemental Eléctrica Es como muy Muy de risas La verdad Es de muy Los jajas Bro Los jajas Eh Me sigue Twitch Gracias ¿Si está grabando? Si Si está grabando Eh Espérate 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 Sí Bueno A ver Me hubiera gustado Más El autoclicker Porque es que Hubiera lanzado Slugs A diestra Y siniestra Amigo Diestra Y siniestra Pero Pues no me dejó Registrar más de dos clics Está feo eso Ahora que lo pienso Creo que eso lo puedo Configurar desde Opciones de desarrollador ¿No? En el emulador Como si fuera un celular Decir cuántos clics Como máximo Quiero que registren Lo voy a checar Lo voy a checar Para Pues para hacerlo Lo voy a checar yo Gente Ojo que de todas maneras Este arsenal No está tan mal Eh Ay no es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Eh Ya está cargando A su enredadera A nivel dos Y eso la verdad Si que Si que pone Turbias las cosas Pone aguas Las negras Digo aguas negras Las Si Las pone feas We Así que Hay que estar muy al tiro Con esa slug Me acuerdo de que no tengo Al slug Al elemental de planta No Al elemental toxica Y esa elemental toxica Si me ayuda para reventar Slugs De cualquier nivel Y no la traje amigo No No la he traído No la he traído Se me ha olvidado por completo Como un burro Como un burro amigo Pero bueno Si Si tenemos suerte Nos lo vamos a terminar Xingando Antes de que Él haga Una combinación No Broma Me acabo de dar cuenta De una cosa Que estoy haciendo Amigo Esto es trampa Me acabo de dar cuenta De una cosa Y estoy haciendo trampa Fandango De nivel Fandango la tengo A nivel 3 Fandango la tengo A nivel 3 amigo No me había dado cuenta Esto técnicamente Es trampa Bueno espero Disculpen Pero ya amigo Ya le he bajado Más de la mitad De la vida Ya llevo aquí No sé cuánto tiempo No voy a reiniciarlo Y no lo voy a reiniciar Por este error amigo No sabía que Fandango La tenía a nivel 3 Creí que todas las slugs Las tenía a nivel 1 Y me confié Me confié amigo Me he confiado O sea como máximo Lo puedo lanzar a nivel 1 Pero es que está a nivel 3 No amigo Esto ya es fake Esto ya Esto ya no vale Esto ya Mira me duele Pero de todas maneras Vamos a aceptar La win La vamos a aceptar Gente O sea ya mírale la vida Ya Si me hubiera dado cuenta Cuando le hubiera bajado 100-200 Venga va La paso Pero No En ese momento Ya es muy tarde Bro Ya me voy a hacer De la vista gorda Ya me voy a hacer De la vista gorda Ya me voy a hacer El que tiene la vista gorda No 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 Acabo de fallar a mi palabra De pasarme el monstruo Ya con el slug de nivel 1 Gente Acabo de faltar a mi palabra Acabo de faltar a mi palabra Pero bueno Son accidentes que suceden ¿No? No No fue mi culpa Bueno a ver si que fue un pelín mi culpa Porque A ver es que yo me fui con la finta De que todos mis slugs Estaban a nivel 1 amigo Yo me fui con esa finta Y así comenzamos a partir mal Las bases desde ahí pues ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Cuánto? ¿Cuánto vida está quitando Fandango? En eso si no me No me he dado cuenta Hace una diferencia enorme 19 de daño Bueno a ver 19 comparado con los 2 3 que hacen Pues supongo que si es una enorme diferencia ¿Verdad? Supongo que si es una enorme diferencia Y ya con esto ¿Se muere? ¿O todavía va a aguantar un pelín más? No todavía aguanta un pelín más Todavía dice que Que no wey Que todavía no Que todavía aguanta 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 masito wey Ahora si con esto 32 Ojo Ojo Ah 2 de vida wey Se quedó 2 de vida Por un segundo Creí que iba a pasar por el 1 Pero no No pasó por el 1 Ahora me sienta mal Que le gané Ahora me sienta mal Haberle ganado Pero ahora me sienta mal Haberle ganado Me sienta mal Porque es que me traje Hice trampa gente Hice trampa Splash tramposo Splash tramposo Pero bueno Supongo que son cosas que suceden Son cosas de la vida Y eso Chavos Voy a dejar por aquí el video Este video era para Pues eso Lo que estaba en la miniatura Nuevo episodio Nuevos Van a agregar nuevas cosas Al modo historia Que se me olvidó decirlo El día de ayer Vamos a tener que terminar El modo historia Para poder conseguir a Disastipid Así que Echarle ganas Porque es que si no Va a estar prieta la cosa Así que échele ganas Chavos Muchas gracias por ver el video Lo voy a dejar por aquí Se cuidan Se bañan Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós